para el barranco de las vacas, este es un espacio donde caben 5 o 6 coches como mucho y por qué no te pones como para salir y por si acaso vino a tapar que después te dejas aquí no y esto es tierra, lo digo por el agua, que a veces se nos embarra y no salimos ¿sabes lo que quiero decir? es tierra roja, que se puede hacer un barrizal ¿cómo que no creo? pues yo lo estoy viendo, mira ¿sabes?